Del barrio para el barrio, Mickey para los carnales, conectando a toda madre, con el mil vocales, beat que me pongan los reviento, no perdemos tiempo, les vengo a enseñar, sin ser el maestro, seguimos avanzando, tú, él, quédese con el resto, sienta la magnitud y el coraje de este sismo, y a veces no es lo mismo, estar en la orilla que pararse en el centro, este es el momento, destapando todo el talento, hay mil razones por seguir, incluir muchos sueños que cumplir, la envidia me quiso destruir, me defiendo con coraje, le doy más y más, no dejo de construir mi defecto, no dejo de escribir, expreso en el micro lo que me toca vivir, no te vengo a platicar, es para que tu mente pongas a trabajar, si no escuchas los consejos, más tarde la vida se encarga de enseñar, todo puede pasar, nunca lo verás venir, la sorpresa de la vida, trae felicidad, también mucho sufrimiento, estás a tiempo, prepara tu cimiento, si en algo eres bueno, demuestra tu talento. No hace falta presentarme porque tú sabes quién soy, bueno no, discúlpame por mi mala educación, mucho gusto, mi nombre es que te importa, hondoy, soy un joven que le gusta el heavy metal, el hip hop, y no por eso me siento superior, no es mi culpa que a mi lado te sientas inferior, lo que si te digo en esta improvisación, me caga la gente que le gusta a llamar la atención, soy de los humanos que te da abrazos y besos, pero también el humano más mierda del universo, dejo que tu karma caiga sobre su propio peso, para romperte el alma antes que todos tus huesos, no soy callado, pero si reservado, mal hablado, pero también educado, a la persona que me dice que le gusta mi rap, le digo cállate perra, hipúleme más, veme como quieras, personaje o rapper, pásate la saliva y reconoce que soy alguien, mejor que tú y te lo digo en este cypher, yo no busco congraciarme con nadie, si no te gusta como soy, me importa un bledo, métete el índice en el culo y chúpate el dedo, si no te gusta como soy, me importa un bledo, métete el índice en el culo y chúpate el dedo. Es el Mendoza y del micro, guacha como se hace, entro en la base, fluyo con buenos compases, con un toque en la mano, lo rolo con mis hermanos, 100% rapper mexicano de coraza, haciendo lo fino de la calle pa' tu casa, alimentando tus oídos con rima que traspasa, mi coraza acelera en esta vida pasajera, haciendo rimas cargando genes de la vieja escuela, no hay otra manera, tengo los pies sobre la tierra y nunca se despegan, ni siquiera cuando me dicen que no soy un cualquiera, a la mala o la buena, problemas abundan y no le corro, intentan, pero no me tumban, amistad primero, lo escuché en el guero, pero tengo homies que te cambian, por los simples pesos, ya tuve un encierro y no fue por bueno, pero salí más fiera, como una pantera, si no sabe no le mueva, gase pa' allá, marco la diferencia, mis nudillos lastimados y su cara chueca, puede que no me comprenda, pero es la realidad, a la competencia ya la dejé detrás, ando enfocado, nadie me va a parar, nunca dan la talla y yo la doy de más.